Cantando a la tierra primero, luego canto a mi padre en el cielo, luego canto a mis cuatro abuelos, luego canto a mis sueños, porque no sé si se apague ese grito que derrama mi sangre en la tierra. Como el agua transforma la piedra, me transforma el amarte. Cuando el fuego calienta la roca, viene el agua y descubre que es aire, yo descubro que soy la mirada, la memoria de un pueblo, porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas en la tierra, soy un pequeñito y en el cielo un cometa. Bienvenidos sean todos ustedes a esta doceava edición de Fiesta del Maíz. Hace algunas décadas hicimos un trabajo de reflexión y de concientización para que los compañeros campesinos hicieran un rescate y una preservación de esta diversidad de maíces que hoy podemos admirar en esta área de expoventa. En el camino tuvimos muchos obstáculos, pero afortunadamente con el esfuerzo que caracteriza a los campesinos, logramos superarlos y hoy estamos aquí. En el camino, algunos compañeros también que iniciamos este festival ya nos encuentran con nosotros, como es el caso de la señora Catalina Salvador, como es el caso de la señora Guadalupe Patlán Cajero, como es el caso del señor Antonio Ocote, es el caso del señor Miguel González Anastasio, y recientemente falleció también la compañera Jacinta. La compañera Jacinta es de Huellapa, en estado de Puebla, y ella quiso marchar con nosotros desde el primer festival. Lamentablemente el año pasado falleció, ya no puede estar con nosotros, se encuentra un grupo de artesanas de las cuales ella representaba. Hasta donde se encuentren estos compañeros nuestros que marcharon juntos durante varios años, vaya para ellos nuestro reconocimiento y decirles que aquí estamos, que seguimos de pie y que seguiremos luchando. Agradecemos mucho la presencia de la señora, de la maestra, perdón, Genoveda de la Peña, ella es directora general de Sencali, Casa del Maíz, y viene en representación de la señora Secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Muchas gracias maestra, bienvenida sea usted. También se encuentra con nosotros el maestro Antonio Martínez Velázquez, él es nuestro primer secretario de Cultura que tenemos aquí en Tlaxcala. Se encuentra con nosotros también la licenciada que viene en representación de la secretaria del Bienestar en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias licenciada, un saludo a la señora secretaria. Dígale que muchas instituciones han colaborado, algunas directas y otras indirectamente, y gracias a ello aquí estamos. También aprovechamos para enviar un agradecimiento al señor presidente municipal de Ixtenco, al maestro Renato Sánchez, quien también ha facilitado para que podamos realizar esta doceava edición del festival. Y se encuentra con nosotros el señor presidente del comisariado ejidal, el profesor José Luis Velázquez Durán. Muchas gracias, señor comisariado, por acompañarnos en este esfuerzo campesino que realizamos los extenguenses. En presidium acompañan a la maestra Genoveva y al secretario de Cultura, la señora Margarita Angoa Salvador, quien es una de las productoras que hace posible este festival. También se encuentra con nosotros la señora Yolanda Aguilar, otra productora que hace posible este festival. El señor Justino Cisnero Tzoni, un productor más, que desde luego son la base de este festival, porque decía, sin campesinos no hay festival y no hay maíz. Y qué bueno que en esta ocasión ellos nos acompañen en presidium. Quiero hacer mención que a partir del año pasado el señor secretario nos acompaña en presidium porque hubo la voluntad de ellos de sumarse a este esfuerzo campesino. Durante 10 años marchamos solos, con mucho esfuerzo, pero logramos concretar este festival que ha sido un referente para que generemos conciencia, generemos reflexión de la importancia de preservar los maíces nativos y muy en especial los maíces de color que se están produciendo aquí en Ixtenco. Nos acompañan muchos amigos que hacen posible este festival apoyándonos de diversas formas, haciendo difusión en las redes, diciendo en qué colaboro, paso sillas, porque así hacemos este festival. Nos acompaña aquí también el maestro Rafael que con mucho esfuerzo anda recorriendo todo México para decirle a los campesinos no pierdan sus maíces, que ahí está nuestra riqueza y ahí está nuestro sustento y lo que nos puede dar soberanía alimentaria a este pueblo mexicano que continuamente está en crisis por esta dependencia alimentaria que los gobiernos establecieron desde el norte. Y bueno, vamos a proceder a pedirle a la señora Concepción Verdad que nos dé un mensaje de bienvenida el lengua otomí, el lengua yumú, que es la lengua que se habla aquí en Ixtenco, una lengua que lamentablemente se encuentra en agonía. Muchas gracias, Conchita. Gracias, Conchita. Buenos días a todos. Estamos contentos, agradecidos, porque vinieron a nuestro pueblo a saludarnos. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la maestra Genoveva, directora de CENCALI, si fuera tan amable de dirigirnos un mensaje, por favor. Muchas gracias, Cornelio. Gracias a todas y a todos los que hoy se tomaron el tiempo para venir a celebrar este día, esta fiesta. Yo los quiero felicitar a todas, a todos, en especial a ti, Cornelio, que haces posible que esto suceda cada año con todo el esfuerzo que sabemos que implica. y en representación en representación de la secretaria Alejandra Frausto, desde la Secretaría de Cultura, a través de CENCALI, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria que tenemos ahora en la Ciudad de México, en el Complejo Cultural Los Pinos, hacemos de la mano este esfuerzo, Cornelio, contigo, con todos los compañeros y las compañeras que estamos en la lucha por el maíz, Rafa, Mier, que lo acabo de saludar, aquí Rafa, de Fundación Tortilla, muchas felicidades. Pues solamente quiero hacer un llamado a todas y a todos los que estamos en este camino de defensa del maíz, lo que significa la vida, defender las semillas, defender a toda costa que no se permita patentar la vida, que no se permita nunca hacer posible que se patenten las semillas, que de verdad, además de celebrar aquí hoy en Ixtenco por lo que representa y significa este lugar a nivel nacional, es importante, Cornelio, que esta fiesta se haga en cada lugar, en cada municipio, en cada lugar del campo y de todo el territorio mexicano, porque desgraciadamente la gente que tiene intereses en que los maíces no se preserven, en que se pierdan nuestras semillas, en que se prohíban los intercambios, en que se patenten no solo las semillas de maíz, sino de muchos otros alimentos esenciales para las culturas de México, pues ellos están trabajando, están trabajando duro, están trabajando todo el tiempo y cada día y pues nosotros también, entonces yo las invito y los invito a cuidar eso, a hacer mucho más trabajo en cuanto a la educación, a la divulgación, porque de alguna manera todos los que estamos aquí reunidos lo tenemos claro, pero allá afuera no, hay que hacer mucho trabajo con los niños, con los jóvenes, en las escuelas, a todos los niveles es preocupante lo que está pasando, es preocupante que por ejemplo no tengamos una norma para la buena tortilla, para conocer la trazabilidad de dónde está viniendo el maíz que comemos y las tortillas con las que nos alimentamos cada día, no solo las tortillas, muchos otros alimentos hechos con maíz, pero bueno, no quiero solo hablar de cosas fatídicas, en realidad estamos aquí para celebrar, Marvel, muchas gracias a todas ustedes, compañeras y pues solamente decirles que en CENCALI tienen siempre un espacio donde todos y todas pueden venir a trabajar, a celebrar, a aprender, estamos haciendo muchas cosas en el museo, en el centro de cultura alimentaria, tenemos ya la milpa, el huerto, el metepantle, que por cierto está hecho con puros magueyes que vinieron desde Tlaxcala, bueno, que fueron desde Tlaxcala hasta el complejo cultural de los pinos en la ciudad y agradecerte y de nuevo felicitarte Cornelio por hacer esto posible, por tener la resistencia, la persistencia, el cariño y todo el trabajo que hay detrás de cada edición de la fiesta del maíz. muchas felicidades y gracias Cornelio. Muchas gracias maestra Genoveva de la Peña, directora de CENCALI, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Agradezco la presencia de la licenciada Cristiana Denise Hernández Juárez, directora de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Bienestar del Estado de Tlaxcala que viene en representación de la señora secretaria acompañada del licenciado Ángel Flores quien ha estado muy pendiente de las necesidades de productores de aquí de Extenco. Muchas gracias por ese esfuerzo y ese respaldo que brindan a esta comunidad. Vamos a continuar y vamos a pedirle al señor secretario de Cultura del Estado de Tlaxcala al licenciado Antonio Martínez Velázquez que sea tan amable de dirigirnos un mensaje por favor. Gracias. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias al pueblo de Extenco a Cornelio a la comunidad por recibirnos y darnos permiso de estar aquí y poder dirigir un mensaje. Eso hay que hay que recalcarlo. Pues estamos aquí en primer lugar porque creemos en el trabajo del campo. Nuestra visión de la cultura tiene que ver precisamente con lo que los seres humanos hacen se comunican y crean en armonía con la tierra y con la comunidad. Y esto es fundamental porque durante muchos años la política en todo su nivel y en todos sus ámbitos trató de borrar la diversidad cultural de este país. trató de borrar las culturas de los pueblos para generar una sola unificada que habla solamente español y que se ve solamente de una manera. Nosotros estamos en contra de eso y luchamos todos los días por reconocer la diversidad cultural de este país que es donde está nuestra mayor fortaleza. Ya lo decía Cornelio y qué bueno que doña Conchita nos dio la bienvenida en Yumú porque de acuerdo al censo del INEGI del 2020 solamente 602 personas hablan Yumú. Esto quiere decir que es una lengua en peligro de extinción y ya lo decía en otra ocasión pero si en este gobierno que concluye en 2027 el Yumú se perdiera sería el fracaso absoluto del gobierno porque preservar una lengua es preservar una cultura es preservar una manera de ver la vida es preservar una manera de relacionarse con los otros. En este sentido empezamos ya a trabajar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para generar un censo sociocultural del Yumú y generar las estrategias que en este diseño de las lenguas indígenas nos obligan a preservar las lenguas pero no solamente a preservarlas porque no es un tema del museo es que estén vivas que sean vitales para la comunidad y que las nuevas generaciones quieran aprenderlo que no se avergüencen de hablar su lengua y por qué pasaba eso porque el racismo y el clasismo les decía que si hablaban esa lengua iban a ser discriminados que no los iban a tomar en cuenta y ahora tiene que ser al revés tenemos que tomar más en cuenta quienes hablan la lengua y quienes preservan las culturas que hacen fuerte a México Ixtenco Ixtenco es pues uno de los lugares precursores de la lucha por la defensa del maíz Tlaxcala en general estado el grupo Vicente Guerrero Ixtenco son grupos que impulsaron a nivel nacional la lucha en defensa del maíz eso hay que siempre reconocerlo porque somos como estado o el territorio de Tlaxcala y sus pueblos es ejemplo a nivel nacional e internacional por esta defensa que es una defensa que pues no es gratuita los pueblos indígenas los pueblos de la tierra han resistido todo los últimos 500 años de dominación ha resistido y se ha preservado y ha florecido la cultura de los pueblos a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en distintas épocas por borrar la voz por borrar su color por borrar su arte y por eso es tan importante creer en estas iniciativas pensar que que México que en sus pueblos son pues los grandes promotores de las utopías México es un país de utopía donde se puede todavía soñar y construir mundos donde quepan otros mundos quiero terminar con una frase de Eduardo Galeano precisamente sobre esto porque me parece que resume bien lo que significa la fiesta del maíz dice la utopía está en el horizonte camino dos pasos ella se aleja dos pasos camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá por mucho que camine nunca la alcanzaré entonces para qué sirve la utopía para eso sirve para caminar y con esto termino muchas gracias muchas gracias señor secretario muchas gracias por este mensaje y bueno lamento mucho también hacer este comentario de manera pública ese dato que nos presenta Inegi de aproximadamente seiscientos hablantes de lengua indígena realmente está multiplicado por ocho la realidad es que no tenemos más de ochenta hablantes de lengua indígena en este tiempo esa es nuestra realidad si lo que quiere decir que si no se emprenden medidas porque no se han emprendido ninguna hasta ahorita y discúlpeme que lo diga públicamente no se ha emprendido ninguna que esté aterrizada esta realidad en diez años quince años no tendremos ningún hablante y todos nosotros seremos responsables y que la historia nos lo reclame desde el espacio donde hayamos estado en este momento en que la lengua se muere pues muchas gracias muchas gracias por este mensaje vamos a invitarlos a que nos acompañen aquí en la parte de enfrente para que podamos escuchar la primera conferencia que nos presenta el doctor Rafael Guzmán Mejía él es investigador de la Universidad de Guadalajara y ha hecho sus líneas de investigación son ecología y evolución en procesos de domesticación estudio y procesos actuales de divergencia evolutiva dirigida por seres humanos a escalas de poblaciones y paisajes también otra línea es ecología del manejo de recursos forestales estudio de bases ecológicas para el manejo